Hoy vamos a hablar sobre la carne. Bienvenidos a Catholic Staff, el programa ideal si quieres evangelizar al mundo. Todavía sigo siendo tu presentador, Pablo Fernández. En primer lugar, vamos a explicar a qué no nos referimos cuando en este episodio decimos carne. ¡Hey, Pablo! Aquí está la carne. Voy a cuidar la salsa que se está cocinando. ¡Perfecto! Aquí tenemos la carne cruda. Vaya, ahora que digo lo de cruda, me hace recordar a un chiste que escuché el otro día. Entra un cliente y le dice al camarero, oye... Bueno, entra un cliente y le dice al camarero, camarero, el cuerpo está crudo. Y el camarero le dice, pues anda en la tercera. Tampoco, nos referimos exclusivamente al cuerpo humano. Si tu mano derecha te escandaliza, córtala. Y ahora cortamos la carne en trocitos pequeños para freírnos. Cuando decimos carne, nos referimos al hombre en su totalidad. En alma y en cuerpo, herido por el pecado original. Como pecador, está inclinado al mal y le cuesta hacer el bien. Como dice Jesús, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. La carne en sí no es mala. Y una vez santificada, manifiesta la vida de Jesús. Por la gracia de Cristo, el hombre carnal se convierte en hombre espiritual. Esto es difícil, porque el hombre viejo se resiste a ser espiritual. Prefiere sus propios modos de sentir, de querer, de pensar, de vivir, resistiéndose al espíritu santo. Eh, mira, un puesto de perritos calientes. ¿Por qué no compras uno? Hace 20 minutos que no comes nada. Venga, come. Venga ya, vas a comer dentro de 10 minutos. ¿Por qué no ofreces este pequeño sacrificio? Después de comer, te echas una buena siesta, ¿eh? Hoy no estudias nada, que ni se te pase por la cabeza. Anda ya, tienes que estudiar, los exámenes son pronto. Es lo que Dios te pide ahora mismo. Ni que fueran mañana los exámenes. Son mañana. Bueno, es un examen fácil, tampoco tiene mucha importancia. ¿Pero será? ¿Haces todo lo que te ha hecho? Te acaba de pegar un empujón. ¿Seguro que lo ha hecho? Ah, Emma, ¿nos has exagerado? Ha sido un pequeño accidente. ¡Tú cállate! Venga, empújale, insultale, tire cosas malas. ¡Métete con él! Ese hombre carnal, ese hombre viejo que llevas dentro de ti, tiende hacia lo bajo, a lo superficial, a la pereza, a la gula, a la impureza, a los vicios. Ese hombre viejo lucha contra nuestro hombre espiritual. Debemos matarle sin compasión. Mira, vamos a hablar un poco. Tenemos que ser hijos de Dios. ¿Y cómo podemos conseguir eso? Pues, tenemos dentro de nosotros el hombre viejo. Y tenemos que matar al hombre viejo dentro de nosotros para que un día podamos ser hijos de Dios y de mujer en la eternidad con Jesucristo. Así es, matar al hombre viejo. ¡Hay que matar al hombre viejo! ¿A dónde vamos? Ya verás. Una sorpresa, ¿verdad? Me encantan las sorpresas. ¿A dónde? Ya lo tengo, a la playa, ¿verdad? Venga, vamos un poquito a la playita ahí a tomar el sol. Venga, va, a la playa. ¡Oh, espera, espera, espera! ¡Ya lo tengo! ¡Al McDonald's, ¿verdad? Venga, va, va. Llevamos media hora sin comer nada. Vamos al McDonald's ahí. ¡Una buena Big Mac! Venga, va. Vamos, venga. Venga, al menos bebe algo. Seguro que... Venga, va. Te voy a matar. ¿Perdona, qué? Nada. 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 No pasa nada. ¡Gracias! ¡Gracias! Sombra a la brota A la brota Ah, mira, ya llegamos Oye, tío, esto no parece el McDonald's, ¿eh? Oye, por aquí no hay ningún McDonald's ¿Qué es esto? ¿Una piscina? ¡Vamos a hacer una piscina! ¡Vamos a hacer una piscina! ¡Vamos a hacer una piscina! Pero esta lucha es continua, día a día Tenemos que purificar la carne con la penitencia y la mortificación Para ser dueños de nosotros mismos Porque si vivís según la carne, moriréis Pero si con el espíritu hacéis morir las sobras del cuerpo, viviréis Si no matamos al hombre viejo El hombre viejo matará al hombre espiritual Y nos hará perder algo muy grande Sí, hola Juan, ¿qué tal? Sí, sí No, yo ya estoy camino del estadio Sí, a la final España-Alemania Sí, sí Ah, sí, tú, ¿sabes qué? He conseguido una entrada en primera fila, chaval Sí, sí No, pues eso, nos vemos en 20 minutos, ¿vale? Venga, hasta luego Tú, qué sed tengo ¿Tienes sed? Pues tengo la bebida que necesitas La bebida que más sed quita del mundo Vale No, no, no Te la cambio por la entrada No, no, no ¿Estás seguro? ¿Notas cómo se te secan las papilas gustativas? ¿Cómo la lengua se te pega el paladar? ¿Notas cómo se te falta saliva para tragar? Venga, cógela Ah, no pensas en lo que va a venir después Adiós La entrada Para no vender la santidad que Dios quiere darnos Debemos privarnos de nuestros gustos Y hacer algunas penitencias Como por ejemplo Privarnos de cosas que no son necesarias Levantarnos a la primera cuando suena el despertador Ser responsables en el estudio Comer menos de lo que nos gusta No quejarse Claro, esto siempre tienes que hacerlo Consultándolo con tu director espiritual Y lo más importante Es el espíritu con que se hace De alegría De amor De deseo de conversión Y si además lo ofreces Lo estás haciendo Por la gloria de Dios Y la salvación de las almas Bueno, parece que hemos llegado al final de este episodio No olvides seguirnos en Twitter En Instagram Y en Facebook Y recuerda Dios tiene un plan para ti Para hacerte feliz Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!